Autoridades de la Subsecretaría de Educación de Quintana Roo reportaron casi el 100% de asistencia en los planteles públicos de educación básica de la entidad. Se informó que alrededor de 323 mil estudiantes y cerca de 13 mil maestros de nivel básico se reincorporaron a sus actividades en las 900 escuelas de todo el estado. Por otro lado, se informó que el inicio del proceso de preinscripción a nivel preescolar será anunciado en las próximas fechas a través de la página de la Secretaría de Educación, mientras que el periodo de inscripción a primer grado de primaria y secundaria se realizará del 1 al 15 de febrero de 2015. En cuanto al reporte de daños, robos o condiciones de los planteles se notificó que aún no se tiene un balance completo, pero en general no hay situaciones que lamentar.